La mañana un día por la mañana de un sentimiento que hay que guardar Se ha agachado y sonreía, pensarían que iba yo a robar Mentiras, uno me acuerdo, que ese tiempo ya se acabó Quien quisiera nos quedan tan viejos, hay pernos bajos Saludos a los que brotan las redes sociales, no saben Pereira lloraba, o propia por la mañana De un sentimiento, que iba yo a salvar Se ha agachado y sonreía, pensarían que iba yo a robar Mentiras, uno me acuerdo, que ese tiempo ya se acabó Por pensar que tú volverás conmigo Y al saber que ahora ya tienes abrimido Aquí, se va muriendo mi alma Y va creciéndose la suerte, que muriendo tu apagada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a un mirada Aquí, se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de la esperanza Dice, si es tu amor, el que no me ha desalbido El que no puedo desistir Fue muy adentro, su amor Con otra luz que nunca se ha parado Como un amor de pena que nunca amaneció Y sé, olvidar, ¿cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar, ya no es potenciar Algo más menos quizás no sé, pero ahora soy él Que te acordás de mí Y si se va a sufrir, está por el amor de la familia Y si se va a sufrir, está por el amor de la familia Y si se va a sufrir, está por el amor de la familia Y si se va a sufrir, está por el amor de la familia Yo soy Dios, que muerde los miembros de la mano Y nunca con su pena, que me llama atención No olvidar, cómo es posible olvidar La única vez que supe hablar Ya me he hecho bien enunciar Algo más de lo que yo no sé en ti Pero ahora soy Dios Y ya te albaste en mí El aplauso para los oyentes sobre los buenos vendedores En esa bonita